Sura de los que arrancan, me refugio en Allah, del maldito Satanás, en el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, por los que arrancan violentamente, por los que toman con suavidad, por los que bajan deprisa, y se adelantan con ventaja, y se encargan de llevar un asunto, el día en que se haga sonar el primer toque de cuerno, y le siga el segundo, ese día, habrá corazones palpitando, sus miradas estarán humilladas, decían, ¿acaso se nos devolverá al estado del que vinimos? ¿Cuando ya seamos huesos descompuestos? Decían, será entonces, un regreso absurdo, habrá un solo toque, y aparecerán en la superficie de la tierra. ¿Te ha llegado la historia de Moisés? Cuando tu señor lo llamó en el valle purificado de Tugua, ve a Faraón, que ha ido más allá de los límites, y dile, te llamo a que te purifiques, y a que te dejes guiar hacia tu señor, y tengas temor de él. Y le hizo ver el mayor de los signos, pero negó la realidad, y desobedeció. Luego se desentendió y siguió con lo suyo, y convocó y proclamó, diciendo, yo soy vuestro señor supremo. Pero Alá, lo agarró con el castigo ejemplar de la última vida, y de la primera. En eso hay un aviso para quien tenga temor de Alá. Sois vosotros más difíciles de crear, o el cielo que él edificó. Elevó su pecho, y lo hizo armonioso. Cubrió su noche, y mostró su claridad diurna. Y después de eso, extendió la tierra. E hizo salir de ella su agua y su pasto. Y fijó las montañas. Como disfrute para vosotros y para vuestros rebaños. Así, cuando llegue la gran calamidad. El día en que el hombre recuerde aquello por lo que se esforzó. Y el infierno, sea mostrado a todo el que vea. El que traspasó los límites. Y prefirió la vida inmediata. Tendrá como morada el infierno. Tendrá como morada el infierno. Y refrenó su alma del deseo. Y refrenó su alma del deseo. Tendrá como morada el jardín. Te preguntan sobre la hora y su llegada. Te preguntan sobre la hora y su llegada. Y quién eres tú para hablar de ella. A tu señor corresponde que llegue su momento. Tú no eres más que un advertidor para el que tenga temor de Allah. El día que la vean, les parecerá que no permanecieron en la tumba, sino una tarde o su mañana. ¡Claro!